No se vayan, hemos despidido nuestra mesa política pero tenemos más temas que abordar. Queremos hablarles hoy de la persecución a los cristianos en el mundo y contamos con la visita de dos personajes de excepción. Hoy nos acompaña Keith Davis, que es el director general de Rescue Christians, una asociación que en todo el mundo trata de proteger la persecución de cristianos. Y le va a acompañar una persona excepcional, Farouk Saif Harrison, un hombre que en Pakistán ha sido perseguido por ser cristiano, ha conseguido refugiarse en Tailandia y está ayudando a otros cristianos en su persecución. En un minuto y medio nos acompaña ya en la mesa del dato. El jueves de la semana pasada, 19 de marzo, centenares de personas respondieron al llamamiento del grupo Inter Economía y se concentraron ante la embajada de Pakistán en Madrid para reclamar la puesta en libertad de Asia Bibi, la cristiana condenada a muerte en Pakistán, acusada de blasfemia por negarse a abjurar de su religión. En el año 2009, cuando trabajaba en el campo con otras mujeres musulmanas, fue al pozo a buscar agua. Sus compañeras la acusaron de haber hecho impura el agua por su condición de cristiana y le exigieron convertirse al Islam, a lo que ella se opuso. Al día siguiente, esta madre de familia fue atacada por una turba y llevada a una comisaría, donde fue acusada de blasfemia contra Mahoma. En 2010, fue condenada a morir en la horca. Ella insiste en que es inocente y que nunca ha insultado al Islam. Hasta ahora, su condena a muerte ha estado en suspenso debido a la moratoria impuesta por el gobierno. Pero tras el sangriento atentado talibán del pasado mes de diciembre contra una escuela militar del noroeste de Pakistán, en el que murieron cerca de 150 personas, la mayoría niños, el gobierno ha suspendido tal moratoria. Su ejecución, por tanto, puede ser inminente. Como Asia vive, son miles los cristianos que sufren persecución en el mundo a causa de su fe. No solo en Pakistán, también en Afganistán, Irán, Irak, Siria, Sudán, Somalia o Nigeria, ser cristiano se puede pagar con pena de muerte. Pero en muchas otras naciones, la persecución adquiere diferentes formas. Y ahora, con la escalada de violencia del yihadismo y la agresividad del Estado Islámico, los cristianos arriesgan su vida más que nunca. Hasta el Vaticano es consciente de la amenaza y el representante de la Santa Sede en la ONU, Silvano Tomasi, se ha mostrado partidario de una intervención militar para combatir el Estado Islámico en Siria e Irak. Los cristianos están siendo aniquilados, los desertores torturados, los homosexuales despeñados y los extranjeros secuestrados y asesinados. ¿Hasta cuándo? El Senado español aprobó el mes pasado una moción del PP, transaccionada con el resto de partidos, salvo el grupo mixto, instando al gobierno a estudiar la posibilidad de acoger en España a algunos cristianos orientales, especialmente los que se encuentran en mayor riesgo. Muchas familias cristianas escapadas de Pakistán se encuentran en centros de internamiento en Bangkok, en Tailandia. Se han dado de alta como refugiados en la ONU para pedir asilo. Y Naciones Unidas tarda dos años en procesar los casos, pero las autoridades tailandesas solo expiden visados de tres meses. A muchos se les agota la estancia permitida. Desde España, la asociación Exodus está colaborando con Rescue Christians, cuyo trabajo ha sido reconocido por Naciones Unidas. Su director ejecutivo es Keith Davis, que hoy nos acompaña en El Gato. Mr. Davis, good evening. Good evening. Thank you for coming. Thank you for having me. Buenas tardes. Y le acompaña uno de sus colaboradores, Farrukh Saif Harrison, perseguido y puesto a salvo, y que también está hoy con nosotros. Mr. Harrison, good evening. Thank you, very much. Señor Harrison. Mr. Davis, ¿cuál es la situación que se está viendo en Pakistán? What's going on in Pakistan? Pakistán has several problems. Pakistán tiene diferentes problemas, porque bastantes cristianos están siendo acusados de blasfemia. De una manera falsa, casi el 100% de los casos, también hay mucha persecución por los ataques bomba que ha habido también allí. Los muslimos estaban tirando shots. Estaban arrestados, pusieron en la parte de un van. El van fue sacado. Una pareja de hombres islamistas que atacaron, tiraron un convoy, cogieron a esa gente fuera del coche y les asesinaron. Y por esa revancha, están ignorando el real problema de que hubo en una iglesia multitud de gente que ha sido asesinada. Farrukh tiene otra información también acerca de Pakistán. Eso es lo que está pasando de manera predominante. También se está atacando a las ONGs. Hay grandes arrestos a la comunidad cristiana. Señor Harrison, ¿cómo consiguen las familias abandonar Pakistán? ¿Cómo llegan? Desde el año 2009, los cristianos empezaron a huir de Pakistán. Y esa fue la razón por la que los islamistas están teniendo este ataque contra los cristianos. En 2013, esto se aceleró por un incendio que provocaron. El resultado de eso empezaron también otras minorías también religiosas. Empezaron a huir a Tailandia y empezaron a buscar asilo en el sudeste asiático. Y acabaron en Bangkok. Desafortunadamente, la situación en Bangkok ahora mismo también es muy mala. Ha habido un golpe de estado en Tailandia y está habiendo detenciones de muchos de los que están pidiendo asilo también en ese país. Y eso empezó desde el día 2 de marzo y a día de hoy todavía sigue produciéndose. Y que ha habido más de 70 niños que han sido detenidos y también 70 mujeres. La situación es aún peor en Bangkok porque actualmente se les lleva a centros de detención o incluso a las cárceles. Y están rodeados de criminales. Entonces, ahora, esas personas cuando están siendo retenidas en la cárcel, especialmente los cristianos, se está viendo como la comunidad internacional no está tomando la persecución en Pakistán de una forma seria. Y lo que quiero decir es que la situación puede ser peor que incluso en Siria o en Irak. Los cristianos de Pakistán no se están tomando en serio. Señor Davis, ¿cómo pueden ayudar los países a aliviar esta situación? Occidente necesita presionar diplomáticamente a estos países y por lo que no se produce la razón de ello es porque por esa corrección política que hay que guardar. Y es un problema de corrección política, realmente. Estamos reuniéndonos con diferentes gobiernos por todo el mundo para que tomen esas acciones. También la opinión pública puede presionar también a sus miembros, a sus representantes en el Parlamento a nivel nacional. Estamos viviendo, vivimos en un sistema democrático en Europa. Y la población cristiana necesita empezar a presionar sus gobiernos a estos países para que empiecen a moverse en un nivel internacional y empiecen a presionar de forma diplomática lo que está pasando. Por ejemplo, en Afganistán no hay mucha población cristiana, por ejemplo, en Afganistán, pero sí en Egipto. Y sí que creemos que si se sigue en esta situación, la situación en Egipto puede ser también crítica. Tenemos también otro programa dentro de nuestra organización que rescatamos esclavos que son personas que son tomadas de sus familias y se les convierten en esclavos y se les pide un rescate, pero claro, no tienen ninguna clase de medios para pagar ese rescate o ni siquiera sus facturas en cuanto a sanidad. Y entonces se les toma como esclavos. Y hemos rescatado a 21.000 esclavos y realmente todo eso se soluciona con 82 dólares. En ese país se puede comprar un esclavo para liberarlo y la gente puede también ayudarnos de manera económica a través de nuestra web y también presionando a sus representantes políticos. Señor Davis, el Senado español aprobó el mes pasado una resolución para acoger cristianos. Se ha puesto ya en marcha el gobierno español. Bueno, nos hemos reunido con el gobierno español y están queriendo ayudar. Tenemos una ONG aquí también que estamos intentando ayudar de una manera más rápida. Si vemos que una familia se tiene que rescatar, que se puede hacer de una manera rápida. Y que la verdad es que ninguna otra organización está haciendo las cosas que nosotros podemos hacer. Queremos hacer las cosas más rápido para que podamos rescatar a cuanto más gente posible sea. ¿Qué miembros del gobierno se han reunido con usted? Bueno, no puedo contar eso. Señor Harrison, la persecución a los cristianos se produce desde hace años. Pero parece que ha empeorado en los últimos tiempos. ¿Ha influido la aparición del Estado Islámico? Sí, esto no es algo nuevo para Pakistán. El Estado Islámico, desde los 80, Pakistán ha aceptado a muhaidines que han venido a Pakistán, que por ejemplo se han mandado a Afganistán a la guerra contra Rusia. Y la mayoría de estos terroristas también se han mandado a India y en otras partes del mundo. Y esto es lo que se ha creado a esa situación. Al-Qaeda fue creado también justo después de esa situación. Y de manera similar, la región entera de Pakistán, después de la guerra soviética, todo Pakistán estaba afectado por los islamistas. Y desde los años 80, este terrorismo ha estado creciendo día a día. Y ahora la situación es que las puertas del diálogo se han cerrado completamente. Y nuestra sociedad es una asociación totalmente islamista. Y hay más talibanes en nuestra sociedad que en las montañas, que están luchando contra las fuerzas de la OTAN. Y actualmente ves esa actitud hostil. Dos bombas suicidas sucedieron en una iglesia en Pakistán el pasado domingo. Y mataron 18 personas y hirieron a 80. Y los apoyos, hubo apoyos a esos ataques. Y cuatro personas fueron heridas por esa insurgencia y dos personas muertas. Y cogen a estos cristianos y los torturan. Y les asesinan. Entonces nuestro trabajo es ir en contra de estos grupos terroristas. Y lo que está pasando también con los medios es que estos terroristas están tomando la ley por su mano. Y la pregunta es en esa situación ¿dónde estaba nuestro gobierno cuando hubo esos ataques contra la iglesia cristiana? En esos ataques en los que siete personas fueron quemadas vivas. Y nada se ha hecho a este respecto. Y ahora el gobierno está yendo en contra de las minorías cristianas también y están siendo detenidos estos cristianos. Y el gobierno está moviendo este caso a una corte militar. En lugar de ayudar a los cristianos de ayudar a esas minorías religiosas que están en tanto peligro en Pakistán y en lugar de ello están promoviendo y apoyando a los extremistas. Así que en esta situación las minorías religiosas sea cristianos, sea hindúes no están ayudando en esta situación cuando el extremismo es tan grande. Vamos a ver este mapa donde podemos apreciar donde se está produciendo persecución a los cristianos. ¿Apreciarán ustedes en color rojo los países de gravedad extrema? Corea del Norte, Pakistán, Afganistán, Irán, Irak, Siria, Sudán, Somalia o Nigeria. En color amarillo los de gravedad severa. Libia, Egipto, República Centroafricana, Etiopía, Kenia, Arabia Saudí, Yemen, Turkmenistán, Uzbekistán, India, Myanmar o Vietnam. En color verde los de gravedad moderada. China, Oman, Jordania, Tanzania, Túnez, Argelia, Colombia y México. Y en color azul pueden ver los de gravedad escasa y entre ellos están Kazajstán, Tayikistán, Azerbaiyán, Turquía, Mali, Mauritania, Sri Lanka, Bangladesh o Indonesia. Mr. Davis, as we can see, persecution is widespread. Mr. Davis, como podemos ver, la persecución está por todo el mundo. Así es. Hay 100.000 millones de cristianos que son basados en los estudios que tenemos, esas minorías que están siendo perseguidas. Lo vemos en Irak y en Siria. Creemos que en los próximos 10 años de 50 a 70 millones de cristianos van a ser asesinados en ese tiempo. Vemos que los islamistas radicales están tomando el poder. Creemos que la población de los cristianos coptos se ha reducido drásticamente. Esos dos países podían perder su población cristiana a no ser que escapen o les serán asesinados porque el islamismo está tomando el poder. Mr. Davis, ¿por qué no pueden las Naciones Unidas imponer al gobierno que Pakistán muestre respeto hacia los colectivos religiosos? Bueno, el gobierno está controlado por los islamistas. Necesitamos que Occidente, necesitamos que Estados Unidos, Europa, se involucren. ¿Qué puedes decir a los cristianos que nos escuchan a la cámara ¿qué le puede decir a los cristianos que nos escuchan para que sean conscientes de lo que está ocurriendo en el mundo? Lo único que tengo es una petición humilde al resto del mundo y es que salven a los cristianos de esas naciones islámicas si quieren ayudarles. Este es el momento. Si no, van a perder a sus hermanos y hermanas en los estados islámicos. Eso es genial. Señor Davis, ¿cómo le podemos ayudar en su labor? Bueno, empezamos hace cinco años viendo que nadie estaba haciendo esta labor. Abrimos un blog en el que hablamos de la situación islamista. También en Pakistán recibimos una llamada de una persona que necesitaba ayuda y en ese momento nadie estaba haciendo nada. no estábamos incluso nosotros haciendo eso. Llamamos a otras organizaciones de los Estados Unidos y nadie hizo nada y pensamos que era el momento de hacerlo. Y después de un año tuvimos fruto en esa organización y podemos salvar a 7000 personas que hemos salvado en los últimos cuatro meses. También tenemos fondos que salen de Internet también. En un periodo de 10 años vamos a salvar a un millón de personas y sabemos que hay 100 millones de personas en riesgo. Hay mucho que hacer, necesitamos el apoyo y aunque sea una donación pequeña por favor vayan a esa página web rescuechristians.org y cualquier cantidad puede ser una ayuda. Muchas gracias por su humanitario y por su visita a nuestro problema. David, señor Harrison, muchas gracias por su tiempo. Llega la Semana Santa. Es quizá un buen momento para reflexionar acerca de todo esto. Ahora mismo volvemos. ¡Gracias!